Me Vienes a Decir Ya No Quiero Más Me Vienes a Decir Que Te Perdone Hoy Pasaron Tantas Cosas Ya No Creo En Tu Actuación Lo Tuyo No Es Amor Mentira Solo Es Ya No Aguanto Más Ya No Quiero Más Ya No Eres Tu De Quien Estuve Enamorado Eres Otra Mujer Perteneces Al Pasado Que Puede Importar Si Otra Persona Ocupa Tu Lugar Ya No Eres Tu Quien Estuve Enamorado Eres Otra Mujer Las Heridas Han Cerrado Que Puede Importar Ahora Te Puedes Marchar Me Vienes a Decir Que Te Perdone Hoy Pasaron Tantas Cosas Ya No Creo En Tu Actuación Lo Tuyo No Es Amor Mentira Solo Es Ya No Quiero Más Ya No Quiero Más Ya No Aguanto Más Ya No Eres Tu De Quien Estuve Enamorado Eres Otra Mujer Perteneces Al Pasado Perteneces Al Pasado Perteneces Al Pasado Que Puede Importar Si Otra Persona Ocupa Tu Lugar Ya No Eres Tu Ya No Eres Tu De Quien Estuve Enamorado Eres Otra Mujer Las Heridas Han Cerrado Que Puede Importar Y Ahora Te Puedes Marchar Ya no eres tú, de quien estuve enamorado Para no me pides que vuelva otra vez Pasaron tantas cosas y me cansé Ya no eres tú, de quien estuve enamorado Quiero yo saber de tus mentiras De engaños que me han hecho tanto mal Música Ya no eres tú, de quien estuve enamorado Y ya no eres tú la misma que yo amé He pasado de ilusiones, ya desperté Ya no eres tú, de quien estuve enamorado Eres hombre y no me vas a importar Y ahora te puedes marchar Música 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 Música